Ninguna ronda tú habías pasado, pero el resultado hoy en día es aclarado Prefiere vivir de rodillas que morir separado Te estoy matando de un modo más que perfecto Solo veo en tu rostro pura estupidez Ya sé que te gano una y otra vez Nadie te gana en freestyle, la primera te va a doler La primera te va a doler, a mí nunca me va a doler Yo no conozco la palabra que significa perder Tú dices que yo tengo suerte, tú no eres capaz No necesito suerte, tengo talento de más Y tú crees que me vas a intimidar con esa mirada Camarada, si tu talento es una cagada A la firme, tú no eres una basura Te pareces a Char, pero versión miniatura Te pareces a Char, versión miniatura Este colectivo solamente aplaude basura Hermano, la verdad, solo eres porquería Yo no soy Char porque yo sí represento hombría Así que la verdad, tú no tienes condición En el momento yo te mando la situación Te quejas porque Sean hoy en día te miró Dame las gracias, te estoy prestando mi atención Prestando mi atención, que estás hablando, oye, chivo No me gusta que me griten, no me imites enemigo No te precipites, oye, chivo ¿Cómo vas a ganarme si acabas de insultar al colectivo? ¿Y tú crees que vas a hacerlo, oye, puta porquería? Pero creo que lo haces con tu poesía Que no eres Char porque representa sombría La preparada es para él, esta batalla sí es mía No, no, la preparada para él hoy día Si tú vas a perder, lo vive otro día Ya, me trabé, tranquilo, es ironía Te voy a reventar en la siguiente que vendría No me importa nada, hermano, la verdad, que tengo el nivel Porque la verdad, tengo versos bellos Tú haces populismo para congeniar con ellos Pero recuerda que el rey fue matado por su pueblo Por su pueblo, por su pueblo, este chico Yo te recuerdo cómo es que maté a Edipo ¿Qué está hablando este maldito animal? Tú no eres bello, Rancel ve llorando a su rival ¿Y tú crees que lo haces genial como lo hago yo? Sí, yo domino cada frase del alfabeto Te meto un push line, te juro te lo meto Aparte que tengo métrica, soy un rapero completo Un rapero completo que me hablas tú aquí En la batalla pana te gano y lo juro De la competencia te fumo Es como la Eli y la Eye, solamente, solo hay uno Te estoy reventando y sabes que es verdad Tú no tienes talento, no eres consistente Eres como la Eye, evidentemente Porque para el abecedario es inexistente Es inexistente, cállate cojuda Mapache, tú eres la H, pues te veo muda Y crees que tú vas a ganarme de eso, no hay duda Lo siento, tengo pensamientos, tú cual mismo muda Y tú crees que lo haces como yo, perro Si sabes que en esta mierda yo sí tengo actitud Eñe, las letras es lo que me nombra su No compares un camaleón con tu pobre ñandú Tiempo Un aplauso rap style para los dos A ver, jurado, tres, dos, uno Dicen pero porlas Porque yo soy como Cell en su última forma Y hablamos de perfección En este freestyle Y estás batallando con alguien perfeccionista Perfeccionista, pero hoy vas a perder la confianza Porque la victoria está hacia mi balanza Yo soy Dios, ya no queda más esperanza Y a mi hijo perfección, a mi imagen y semejanza Mi imagen y semejanza, mis tú me no me vas a vencer Es por eso que yo te haré retroceder Es perfecto y no te haré temer Porque tú eres número 18 y te estoy a punto de comer A punto de comer, solo eres un engaño No soy el 18, puesto que este es mi año Así que hermano, tú no tienes talento Es perfeccionista y se traba Muerto en el intento Muerto en el intento Que estás hablando gusano Este es tu año, pero más fuerte es tu hermano Y crees que lo haces como yo, maldito baboso Si sabes que Dragon Ball ya no existe Soy poderoso Y la perfección donde está, oye nena Los perfeccionistas nunca se olvidan del tema Los perfeccionistas siempre enfrentan su problema Y no quitan las manos cuando las ollas se queman Cuando las ollas se queman Váyate delgante Nunca te las quito Porque siempre traigo guantes Y sabes por qué te lo digo Maricón Porque soy un perfeccionista Manejo la perfección Es en serio, mi amigo Lo que acabas de tirar en este colectivo El perfeccionista usa un guantes, amigo No toca el fuego si se siente protegido Tiempo